279 está temblando en la Ciudad de México, prepare el patrón de estar en ALMIS, 1-4000 pies, viraje por la izquierda, viraje de un minuto. Por la izquierda, viraje de un minuto y 1-4000 pies, costera 2-979. Estamos experimentando movimiento telúrico de mediana a intensidad moderada. Ok, ahora realizando, recién Zafa y hidro-México, 1-107. Recto hidro-México, 1-7-7. 279 está movimiento telúrico bastante fuerte en la Ciudad Virajes, por la izquierda en ALMIS, 1-4000 pies. Estamos experimentando en la Ciudad de México, manténganos situaciones, ¿cómo está esa mano? Para el patrón de espera, en la presente posición, volaris 825. 5, mantenga, para el patrón de espera, presente posición, virajes por la izquierda, mantenga 1-7000. Virajes por la izquierda, con 1-7 nudos, volaris 825. 7000, velocidad a discreción, 1-7 nudos, volaris 825. 321. Adelante. Nada, en la Ciudad de México, manténgase en patrón de espera en el Mike A3-721, 1-8000. Tenemos patrón de espera en el Mike A3-721, 1-8000, 0-3-2-0. Ahorita, las consecuencias del movimiento telúrico, estuvo algo fuerte. Gracias por la información, si no podemos contactar a 25, regresamos con ustedes, vemos que todo esté bien con ustedes, gracias. Gracias. Patrón. Estoy haciendo un... 2-7000, micro, 4-9. Perfecto, buenas noches, el extra-bravo, cálculo-quilo, frecuencia 2-0-0, nivelado. Cierra alfa, vuelo de emergencia. Plataforma Cándor, le solicito cruce, Torre Peñón. He recibido altímetro 3-0-3-2, el viento es calma. Despegue hacia el eco, me informa hacia dónde va a trabajar. Centro de la Ciudad de México. Centro de la Ciudad de México, recibido. Reporte próximo hacia Torre, para cruzar de Torre hacia Peñón en cuanto tenga altura. Viento es calma. No más, si lo haremos el distracional. ¿Están todos bien en Torre? Sí, sí, gracias, muy amable por la pregunta, Capitán. Ya estamos efectuando la revisión de las pistas, y bueno, pues aquí la intensidad se siente, se multiplica por la elevación de la torre, pero todo, gracias. Bien, muy bien, gracias. 3-2-0. Sedimiento normal es efectuando las revisiones de la pista, no vaya a haber ecuarteaduras o levantamiento de cinta asfáltica. Están ahorita revisando pista 0-5 derecha, y posteriormente efectuarán la revisión de la pista 0-5 izquierda, si no es que ya tenemos vehículos próximos a entrar a la 5 izquierda también. 3-2-0. 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 4-2-0. 5-2-0.